La salud mental es igual de importante que la salud física, ya que nos ayuda a enfrentar problemas cotidianos, a tener relaciones sanas y lo más importante, a aceptarnos a nosotros mismos. Hay ocasiones que requerimos de profesionales de la salud mental para resolver situaciones emocionales o mentales de complejidad. En la S Miguel Barreto López obtienes el apoyo psicológico cuando lo requieras de los profesionales dispuestos por la entidad y de tu confianza. Atención en salud mental para todos, hagámoslo realidad. Entre todos podemos, entre todos podemos humanizar.